Las 7 S de McKinsey es una herramienta que detalla 7 diferentes factores internos, llamados esferas, para evaluar si la estrategia de la empresa está realmente alineada con las tareas que desempeña. Si esas 7 esferas están alineadas, entonces será muchísimo más fácil ser exitoso. El éxito de la empresa va a depender de que esas 7 esferas estén interconectadas, estén alineadas. Al descuidar una de las esferas se van a generar también desequilibrio sobre el resto. Y si están alineadas, funcionan de forma armónica en el día a día del negocio. Las esferas son, por un lado, las esferas que denominamos duras, que son más fáciles de analizar, incluso de controlar, como pueda ser la estrategia, la estructura de la empresa también y el sistema de funcionamiento. Y por otra parte están lo que denominamos esferas blandas, que son más difíciles de retratar también y de ir modificando. Se trata del estilo, de las personas, de las habilidades y de los valores compartidos. A diferencia de las esferas duras, su administración es más difícil de concretar, menos tangible, más difusa. Sin embargo, representa la base de la organización, el núcleo del que derivan las políticas que realmente se llegan a aplicar. Son indispensables para poder realmente tener una alineación completa y alcanzar una ventaja comparativa. Son. 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 Son.